Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el Presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el Presidente. Así que esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y por supuesto en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones.